Y trabajadores de limpieza pública en Pucalpa se vieron sorprendidos al hallar una pierna acercenada en medio de un basural. La policía investiga el caso. La limpieza de basura es algo cotidiano entre los trabajadores encargados de la comuna de Coronel Portillo. Sin embargo, el hallazgo de una pierna acercenada durante sus labores diarias resultó macabro. La policía está investigando en qué establecimiento médico se habría realizado la amputación de la extremidad inferior. Según se conoce, primero le habrían amputado a un paciente el dedo del pie, pero como no se detenía la infección, tuvieron que cercenarle la pierna. Es muy cuestionable que los responsables de los centros médicos tengan que arrojar a la basura restos humanos. En las próximas horas se conocerá quién es el responsable de este hecho.